Así también vuelve una persona espiritual, no es que es bueno, yo a veces digo por un pastor colega mío, que buen tipo, no es buen tipo, es un hombre dependiente de Dios, todos los días ora, todos los días busca de Dios, va y pone en la cruz de Cristo toda su miseria, diariamente, porque el verdadero creyente toma una decisión todas las mañanas. Así, te despertás, hoy voy a buscarle a Dios y depender de Él, hoy. Mañana la misma cosa, pasado la misma cosa. ¿Cuánto tiempo pastor? Si pensaba vivir 50 años más, todos los días durante 50 años, hasta el último día en que a lo mejor te toque partir a la presencia de Dios. Hoy voy a depender de Dios.